Estamos otra vez con el Darksider Aquí vamos a enseñar un truco para conseguir Dinero Constantemente El truco consiste Tenemos aquí los fantasmas Hechos Y los vamos a derrotar Digamos que yo De un par de falazos los derroto porque Tengo ya el muñeco Un nivel bastante alto Aquí los matamos Nos da una cantidad de dinero Con la cual podemos comprar movimientos Hechizos Y demás Vamos a matar este último Vale Ahora mismo ya no tenemos Ningún fantasma en caballo Entonces nos tenemos que venir a este punto Y aquí hubo algo parecido A lo que ocurría con las arañas Fantasma en caballo Y nos venimos aquí Entonces cada vez que nos tiremos Al agua Tenemos que hundirnos Hasta que cambie El minimapa que está En el lado derecho abajo Y subimos para arriba Cada vez que hagamos esto Salen dos Dos enemigos en caballo Quiere decir que ahora mismo Se han regenerado Dos enemigos Nos tiramos otra vez Bajamos para abajo Cambia el minimapa Subimos para arriba Ya tenemos otros dos enemigos más Así constantemente Subimos para arriba Nos tiramos otra vez al agua Nos hundimos Cambia el minimapa Subimos para arriba Y volvemos a subir Ya tenemos seis Volvemos otra vez lo mismo Nos hundimos aquí abajo Cambia el minimapa Subimos para arriba Y esto regenera Otros dos enemigos más Tenemos ocho enemigos Así constantemente Y ahora vamos a por ello Yo aconsejaría hasta catorce enemigos A partir de catorce Se notan las Relentizaciones Porque hay demasiado Demasiado muñecos ya en pantalla A ver aquí tenemos tres Cuatro, cinco Seis Ocho enemigos Ahí vamos a juntarlos todos Bueno aquí los tenemos Todos juntos Dos Cuatro Seis Si hay Y aquí Aquí abajo hay otros dos más Otro más Si más o menos creo que hay Cada vez que lo hacemos Son dos enemigos que salen Y ahora empezamos a matar Y esto es un montón de puntos Que nos van dando De armas Ahí va Se va regenerando el dinero abajo Y esto es fácil de hacer Entonces es una manera de conseguir dinero fácil A ver ya no queda ninguno Volvemos otra vez a lo mismo Nos vamos aquí Nos tiramos otra vez a agua Nos bajamos para abajo Cambia el minimapa Subimos para arriba Y ya están de enero dos Vamos a hacerla ahora con cuatro Para que no se haga el video muy pesado Nos tiramos otra vez para abajo Se le generan otros dos Y ahora tiene que haber cuatro enemigos Vuelvo a repetir Yo aconsejo hacerlo hasta catorce enemigos a la vez A partir de catorce Se ralentiza bastante la pantalla Lo ves Ahí tenemos a dos Y dos Y dos que van por allá abajo O cuatro Yo lo he intentado hacer con dieciocho Pero se ralentiza Y va muy lento Entonces no tiene necesidad de De hacerla cinco veces Te puede colgar fuego Y esto haciéndolo varias veces Doce Doce Catorce enemigos Que va reeleando bastantes armas Bueno y aquí lo dejamos Otro truco del Dark Sider Y esto hacía 실 Un poquito Conchim Y esto es